Nosotros no somos corruptos. Si hay un acto de corrupción en el gobierno, se castiga a quien sea. No hay impunidad, no hay impunidad. Porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente votó por un cambio verdadero. Y lo principal, si me preguntan de nuevo, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que están haciendo y seguirán haciendo? Dígalo en una frase, usted que ni siquiera habla de corrido, y dígalo además parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Es ese plan. Porque partimos de una premisa fundamental. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción política es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay desigualdad, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Por eso digo, no es epidemia, no es pandemia. Es la peste más funesta que ha dañado a México. Entonces, así como estamos atendiendo y enfrentando la pandemia del coronavirus, estamos también enfrentando la peste de la corrupción. Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra, y así como un puño cerrado, un puño fuerte, a la corrupción. Porque si limpiamos de corrupción el gobierno, si deserramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de México. Y lo vamos logrando. Hay clientes de hecho de las factureras como la Cámara de Diputados, la UNAM, el Club Atlas, Radio y TV Hidalgo. Partidos, periodistas, funcionarios públicos, gobiernos. Todos ellos van a ser... Todos van a ser requeridos. No hay impunidad.